Al fin tenemos más información sobre el siguiente personaje, ya han anunciado todas las recompensas y con esas ya sabemos que el personaje es Jiraj. Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como ya habíamos hablado en los videos pasados, la frase sí o sí era de un personaje muy secundario, pero que tenía mucha relación a Jiraj, por eso es que siempre mencionábamos a Jiraj cada vez que hablábamos de esto. Y efectivamente, por la carta SR Manu Mágica que ahorita vamos a ver, ya sabemos que el personaje sí es Jiraj. Para los que esperaban al Idol, no se preocupen, muy probablemente como ya la mencionan, va a aparecer así como aparecieron los Iliaster en el evento de Primo, donde solamente estén sus imágenes, hablen un poco y listo. Y también para los que esperaban a Dolches, así como ya habíamos hablado la otra vez, es muy probable que sí saquen soporte, pero como no viene el personaje, muy probablemente sea la mitad de las cartas y la otra mitad se la guarden para el futuro. Chéquense el videíto una vez que terminemos con este, ya que mencionamos el por qué deberían de estar saliendo. Pero bueno, hoy nos toca ver estas dos nuevas cartas, más algunas cartas de las manos, ya que, pues ahora sí, esas son las más probables a salir. Empecemos por la UR, Quemazol Abrazador Cataclísmico. 2.600, 8 estrellas y 200 de defensa, por cierto, es fuego. Creo que muchos fuegos tienen 200 de defensa, creo que es para buscarlos de alguna manera, no me acuerdo si había algo. Y lo que hace es, si uno o más monstruos de fuego, boca arriba y controlas, son destruidos en batalla o por el efecto de una carta, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Y después, puedes infligir daño a tu adversario igual a la mitad del ataque de uno de esos monstruos de fuego destruidos en tu cementerio. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Seguramente lo del daño va a ser partido a la mitad, como siempre, solamente va a ser un cuarto del ataque. Pero bueno, está bien, una invocación especial simplemente, y pues es de farmeos. Luego tenemos la SR, la carta que nos indica que es el personaje de Jirag. Nivel 4, mano mágica, 800 de ataque, 1600 de defensa. Cuando tu adversario añade a su mano una o más cartas de su deck, excepto robándolas, y excepto durante el damage step, puedes mandar esas cartas al cementerio. Y si lo haces, inflige 800 puntos de daño a tu adversario, seguramente sea a partir de 400. Este efecto solo puede ser usado mientras esta carta esté boca arriba en el campo. Una vez, nada más. Entonces, si la quieres volver a usar, tienes que quitarla del campo y volverla a invocar o invocar otro. Entonces, ¿está decente? Si añaden cartas por buscadores, como por ejemplo Salaman Great con su círculo, o todos los diversos con el Siren Minado o la mariquita, esta carta les puede quitar dicha carta que buscar. Entonces, obviamente, no van a activarla si ven que tienes esto en campo. Pero bueno, por eso mismo, no es la gran cosa. Simplemente juegas alrededor de él y ya. Pero más que nada, este se usa porque es otra mano, y pues nivel 4 puede hacer tus exits. Pero así, nos vamos a las cartas que deberían estar saliendo con este personaje. La primera, y la más obvia, es un monstruo insignia, número 106, mano gigante, rango 4. Muy probablemente sea UR de la minicaja. Pero ojo, la verdad es que no la veo como un monstruo insignia de la caja, así que podrán poner otra cosa. Y bueno, para este necesitas dos monstruos de nivel 4. Cuando es activado un efecto de monstruo en el campo de tu adversario, efecto rápido, puedes desocumbrar dos materiales de esta carta, y después seleccionar un monstruo de efecto que controle tu adversario. Mientras este monstruo esté boca arriba en el campo, los efectos de monstruos de efecto son negados. Y además, no puede cambiar su posición de batalla. Ok, no necesariamente tienes que negarle el monstruo que activó efecto, puedes agarrar cualquier monstruo de efecto que tenga tu adversario. Y como es efecto rápido, no está nada mal, ¿eh? Al no necesitar algo específico, al solamente ser dos monstruos de nivel 4, pues cualquier deck lo puedes sacar, va a ser una buena staple. Un buen negador que puedes dejar en campo. Ya estamos en la época de dejar negadores en campo, así que prepárense para este güey. Y que váyense preparando para este güey. Y luego, también tenemos el número C106, Mano Gigante Roja. Por supuesto, este requiere tres monstruos de nivel 5. Esta sí ya es muy difícil de sacar. Por supuesto, la tirada de los Varian siempre es usar la Rank of Magic. Y como ya habíamos visto antes, la Rank of Magic Varian va a ser una carta SR. Aún no sabemos si va a venir en la caja, no sabemos si lo van a dar por el evento, limitado a uno incluso, podría ser como Bondol, o qué onda. No sabemos cómo la van a dar. Pero estamos seguros que la van a dar por todas las filtraciones que han pasado. Desde antes ya sabíamos que iba a salir un Varian, por eso mismo. Entonces, todo queda lógico. Así que, ¿es posible que salga esta carta? Yep. Sí la veo muy posible para que podamos usar la Rank of Magic. Para que haya un muy buen objetivo. Pero bueno, una vez que la invocas, si esta carta tiene un monstruo número como material, eso quiere decir, usando la Rank of Magic, gana este efecto. Una vez por turno, cuando es activado una carta o efecto en el campo, efecto rápido, desacopla de esta carta un material. Y si lo haces, hasta el final de este turno, niega los efectos de todas las demás cartas boca arriba en el campo en este momento. A como está escrito, estoy pensando que niegas todas las demás cartas, excepto la carta que se activó. Eso es lo primero que pensé. Pero lo digo, no. Generalmente cuando dicen todas las demás cartas, se refiere a sí misma. Entonces, corríjame en los comentarios cómo es. Pero según yo, si es, no te niego la carta que se activó. Solamente te niego todas las demás cartas. Si es así, la verdad es que no la veo tan wow. Pero si es todas las demás cartas, excepto esta misma, excepto el número C106. Pues ahí sí. Sería un muy buen negador en campo. Y ya tendría sentido el hacerle el Rank of. Pero bueno, esta también la podrían meter por su edad de nivel. Ah, igual las Rank of pueden ser por su edad de nivel del personaje. Así ya dan nada más una sola Rank of por cada personaje Varian. Y así hasta tener por lo menos tres personajes Varian. Pero bueno, aparte de eso tenemos las manos del deck principal. Mano de fuego y mano de hielo. Hacen exactamente lo mismo. Una invoca a la otra, muy parecido a los gadgets. Se destruye la mano de fuego, saca la mano de hielo. La diferencia con los gadgets es que estas aparte destruyen otras cartas al ser enviadas al cementerio. Ojo, también pueden ser destruidas por efectos, eh. Y bueno, mano de fuego destruye un monstruo del adversario. Mientras que mano de hielo destruye una carta de magia y trampa. Ahora, habíamos dicho que estas cartas están poderosas para que puedan salir. Obviamente sí hay forma de contrarrestarlas, pero son castrosas. Ese es su verdadero problema. Va a obligar a la gente a jugarles alrededor. Por ejemplo, subiéndolos a la mano, cosas así. Por ejemplo, puedes invocar a la Synchro Harpies y así ya te lo regresas y listo. Entonces, si hay manera, obviamente en los rangos competitivos, los rangos más altos, no va a ser tanto problema. Pero para los rangos bajos, sí va a ser un problema. Entonces, ¿dónde podrían sacar estas cartas? Porque son muy representativas del personaje. Pero yo creo que lo mejor sería ponerlas en la caja como SRs ambas. Ella sí, que un ami se olvida de ellas, le saca un poco de juguito para todas las personas que las quieran y listo. Pero aún no terminamos. Todavía quedan otras dos monstruos mano. Primero, mano prominente. Cuatro estrellas, dos mil de defensa. Si controlas una mano mágica, mano de fuego o mano de hielo, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Si se fijan, son justamente las tres cartas que ya hemos visto. Mano mágica que nos van a dar por el evento y las dos otras que es que hay seguro que las van a dar. Entonces, creo que esta también puede venir de una vez. Pero recuerden, también tenemos un evento más, el próximo evento de Gerag, en donde tendrá que venir por lo menos una carta de su arquetipo. No sé si hay cartas de magia trampa, díganme en los comentarios. Pero bueno, yo creo que esta sí puede venir como una carta R, simplemente para complementar, para tener otra invocación de grapa, poder hacer más fácilmente los exits. Y la última carta de monstruo, mano de trueno. Igual, cuatro estrellas, mil seiscientos y mil seiscientos. Y uno más monstruos boca arriba y controlas con mil seiscientos de ataque o defensa. Ojo, las manos de hielo y fuego tienen mil seiscientos. Claro que incluso la mano mágica tiene mil seiscientos de defensa. La única que no tiene eso es la que acabamos de ver. Por eso es que la que acabamos de ver no era tan guau. Pero bueno, este wey se puede invocar de manera especial si esos monstruos son destruidos en batalla o por efecto de carta y mandados al cementerio. Y esto mientras este esté en la mano o en el cementerio. Eso es muy bueno que también sea desde el cementerio. Porque significa que si es destruido o si es enviado por alguna razón al cementerio, si lo usaste para exit y luego lo envías al cementerio por desacoplarlo, puedes volverlo a revivir. Entonces, muy bien por ahí. Y obviamente dice, destiérralo cuando deje el campo. Si lo usas para exit, no va a dejar el campo, así que se vaya al cementerio de otras maneras. También, si lo haces, si se invoca de manera especial, destruye una carta de control de tu adversario. Pero cualquier carta, magia, trampa, monstruo, solo puede usar este efecto una vez por turno. Esto es lo que lo hace muy buena la carta. Yo supondría que va a ser mínimo una SR, pero lo más probable es que esta sea la que se guarden para el siguiente evento y la pongan como una VR. Digo, espero, espero que ya salga. Espero que se hayan otras cartas de magia y trampa para que puedan poner en el evento. Y que esta ya la pongan de una vez para que el deck se pueda mover. Porque sí, hasta ahorita lo único decente castroso son las manos de hielo y fuego. Listo, esas son todas las cartas de monstruos manos que hay. Díganme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. ¿Creen que se iban a sacar todos estos monstruitos? ¿O creen que se iban a reservar algunos de ellos? También díganme dónde creen que van a poner la carta de subida de rango. Ya que, pues como dije, sí o sí tienen que salir. Los estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal si no han hecho para no aparecer más videitos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.